Hola, muy buenas tardes, desde Matalbaniega, Matalbaniega, aquí cerquita de Aguilar, vaya, ya están los perros dándome la bienvenida. He venido hasta aquí porque, digo, en vez de echarme la siesta, ahora son las tres y cuarto, una cosa así, digo, voy a ir a grabar un poquito, coger unas setas en principio, a ver si hay alguna, que se andrán ya congeladas. Y digo, voy a sacaros el glaciar de Cobarés. El glaciar de Cobarés es en la sierra de Íjar o Cebollera, que comprende los picos de Valdecebollas, el cueto y ese estil. Y allí tenemos, a la derecha, los aerogeneradores de toda esa cuesta donde se localizan el Cocoto, el Terena y otro pico que no me acuerdo. Pero que durante la Guerra Civil Española tuvieron gran protagonismo porque, digamos que en ese vértice, en esa línea de aerogeneradores, se establecía el Frente Norte, que iba desde esa línea hacia Cantabria, y el Frente Nacional, que se metía en Castilla. Bueno, suenan tiros por ahí. Y lo que no había visto yo nunca en la vida es patos en esta charca. Bueno, pues esta charca es un manantial que nunca se seca, ni en verano, ni en invierno, ni en invierno por supuesto, pero en verano tampoco. Bueno, pues nada, voy a colgar el vídeo a ver si os gusta. Venga, un abrazo, feliz fin de semana. Adiós.